El Complejo Chelomey La ciudad en las nubes de Chelomey es un hito de la ciencia y la tecnología modernas. Se construyó sobre una plataforma ícaro en 1950. En ella viven grandes científicos de las demás repúblicas soviéticas, incluso de la TRSS de Alemania. Hay que tener una mente sumamente brillante y dedicada para trabajar así. ¿Te apetece un refresco, camarada? Claro, gracias. Parece que otro robot se ha enganchado en un árbol. Es que me parto el culo. Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Vaya, sí que hace buen día. ¿Qué les pasa a tus ayus, Andrei? Se han vuelto locos. ¿Qué diablos les has hecho? Llevan así todo el día. El número 3 está jorobado. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. Gracias, señora. El código es 0451. Vale, pues. A trabajar, gandules. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Lo conseguiste! Mil gracias. Disfruta de los festejos. Buenos días, chico. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órdenes. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrando. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo estás a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Mikael Stothausen te pondrá al día. Luego hablamos. Entendido. Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas. Para variar. Gilimpollas. Camaradas, habitantes de Ícaro y visitantes de la Universidad de México. ¡Hola! ¡Sontándolos! Buenos días, camarada. Acércate, que estoy para ayudarte. ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Daba siendo hora. No, gracias. Solo estoy mirando. ¿Para qué limitarte a mirar cuando puedes conseguir un dispositivo personalizado ahora mismo? Puedo ayudarte a elegir el modelo adecuado hasta que haga juego con tus ojos. ¿Qué tal uno de color morado-grosella? Porque estás polimerizado, ¿verdad? Claro que sí. Oye, creía que estos dispositivos no se ponían en línea hasta el lunes. Así es, camarada. Pero a juzgar por tu uniforme, tienes permiso para activar tu neuroconector pensamiento de inmediato. Por el momento, el dispositivo sirve como linterna y teléfono personal, pero también para que los usuarios se acostumbren a llevarlo en la cabeza. ¿Es gratis, verdad? Por supuesto. Permíteme que te lo conecte. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Oh, qué raro. Parece que no puede acceder a tu información biométrica. Quizá tenga alguna clase de avería. Lo siento mucho. Mira, no le des más vueltas. Tampoco soy muy de joyas. Hasta luego. Te pido disculpas. Que tengas buen día. Oye, guante experimental. Me da la impresión de que vas a ser más sutil que este chisme raro que llevo en la frente. Porque eres súper especial y tal. Pronto verás lo especial que soy. Pero debes llamarme Charles. Concepto de habla artificial replicada. Librería educativa sistemática. Te llamaré como me apetezca. Guante. Es de mala educación chafardear las conversaciones ajenas, camarada mayor. Mira a quién fue a hablar. Camaradas, vecinos y visitantes de la ciudad de Cherokee. Aquí todo el mundo parece feliz y contento. Igual que en China. ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes. Bueno, en todas menos en China, la verdad. La instalación TVS H26 no está muy lejos de nuestros aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... ¿Dicen que se está bien? ¡Claro que sí! Sigo sin creerme que las estrellas estén tan cerca. Camaradas, algún día por si nos daré que se desplazará. Tendrán atmósferas artificiales. Se presenta el mayor Nichaev, por orden directa del camarada Sechenov. Bienvenido, camarada mayor. Hoy es un día feliz. El del nacimiento de colectiv. Sí, ya, por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. La polieducación. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosa del pasado. Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales. Y de este modo, ser una persona más instruida. ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorarte en física nuclear? O quizás tocar el piano. Con Colectiv 2.0 puedes. Que sí, que ya me conozco el cuento. Sáltate la paja, robot. Perdona. Claro. No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más. Éfica. Con todo, sigue haciéndote falta una inyección de neuropolímero inicial. El camarada Sechenov te espera, agente P3. Me dijeron que llegarías de un momento a otro. Ten, toma esta cápsula. Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto, con el polímero de las retinas oculares. Para activar el escáner, solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Dobla todos los dedos de la mano, excepto el índice y el pulgar. Y extiéndelos formando un ángulo recto para activar el escáner. Hostia puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? Hostia puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? Hostia puta, robot. Hostia puta, robot. ¿Quién triste? Hostiaamı, 우�ендus carbón. Hostia puta, robot. ¿Quiénерх, robot. ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero por ahora sigue con la misión. Bienvenido, camarada. Tenéis unas obras de arte de lo más interesantes. ¿Te gustan? ¿Las hicieron robots para esta fecha señalada? Creía que las habían hecho humanos. Ah, estupendo. Eso indica que hemos imitado con éxito la producción de un club artístico humano. Gracias por el cumplido. ¿En qué puedo ayudarte? ¿También estáis de celebración? Por supuesto. También formamos parte de Colective. Para los robots, la polimerización universal es un objetivo, un deber, incluso un logro. ¿Quieres que te lo explique en detalle? No, no. Pero gracias igualmente. Tengo prisa. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826. El doctor Sechenov va a empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos, camaradas. Soy Dimitri Sechenov. Y esta es la instalación 3826. ¡Vamos! 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 Gracias al evento, los neuropolímeros... Enséñate en la rejeción de ese rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. ...canzado, una versión mística, mal de la red colectiva de los militares. Por fin, una red de humanos y robots. Los humanos podrán controlar máquinas tan solo con el pensamiento. Y al fin, seremos libres de olvidar las difíciles y tediosas tareas no cualificadas y dedicarnos a la ciencia. En nombre de toda la instalación 3826, os presento el dispositivo del futuro. El conector... Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperando. Ve al despacho del Dr. Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Naturlich. Combinará los intelectos de cada individuo en una poderosa mente libre de fronteras. Gracias al conector neuronal pensamiento, podréis controlar robots con la mente. Dominar disciplinas académicas con gran rapidez. Acceder a todo el saber humano. Y, por supuesto, combinarlo con vuestros propios descubrimientos. Ya no necesitaréis paneles de control, equipos de comunicaciones y altavoces, documentos, ordenadores portátiles, etcétera. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga. Siempre me sorprende. Es... genial. Ha llegado el ascensor. Ha llegado el ascensor. Dominar la física cuántica en un día, memorizar obras maestras literarias de todo el mundo. Todo será posible cuando tengáis el conector neuronal pensamiento instalado aquí en la silla. La comunicación entre el cerebro y el dispositivo pensamiento se efectuará gracias a una mínima inyección de neuropolímero en el centro de polimerización local, donde también recibiréis el dispositivo. En cinco minutos, en solo cinco minutos, seréis el futuro. Camarada, ciudadano de la poderosísima Unión Soviética, únete a tus compatriotas y polimerízate hoy. Forma parte de Colective 2.0. Aprende a controlar robots con tu propia mente y explora el espacio. Alcanza la cima de la evolución. El lanzamiento global de la asombrosa red Colective 2.0 tendrá lugar el 13 de junio de 1955. Solo quedan dos días. Hazte ya con un dispositivo pensamiento y sé uno de los primeros homo futuro. El futuro ya es tuyo. Menudo estilazo. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de veras. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Vale. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa. No tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día cosándome. Dime, ¿qué te parece, Chelomei? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos. No para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladuras, viajes espaciales e incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, Petrés. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entrais hombres como tú, Serguéi. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una teréscoba que te llevará al complejo Babilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. Tiene un motor de combustible. Se necesita un motor de combustible. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0 con festejos de cada ciudad. Sí, vengo de uno de ellos, ya lo sé. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión Soviética. Si no tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrá escasez, afirmó el diputado del pueblo Salsinov ante la preocupación general en la ciudad de Osjorg. ¿Qué tal un poco de música? Mucho mejor. Veo que por fin has empezado con tu tarea. Y en menos de una hora. ¡Zergut! ¡Jahool, Mein Führer! ¿Qué has dicho? Que ya voy y que me enfrío. Gracias, Herr Stockhausen. Pero el doctor Setschenov ya me ha puesto al tanto. ¿No crees que igual te has pasado un poco? No. Por lo que sea, tu respuesta no me ha sorprendido nada. Supongo que no les tengo respeto a los pelotas. No sé. ¿Hay alguien a quien sí le tenga respeto? Claro, pero el respeto se gana. El doctor Setschenov lo tiene porque me salvó la vida en quirófano. Todos los demás tienen que ganárselo. Oye, ¿por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder, montar en turbinas es una tradición. Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo científico. Me vale. ¿Pero por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna paca voladora? Sí, en el cóndor. A algún genio como tú se le olvidó poner una valla, pero aquellas pacas solo volaban en una dirección. Hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? Calla la puta boca, guante. Déjame escuchar. ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí. ¡Chitón! ¿Cómo? ¿Y eso? No sé, joder, para ya de tocarme los huevos. Mil disculpas. ¿Qué? 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 Esta es la audioguía de la instalación 3826. Pronto llegaremos a nuestro destino. La hora estimada de llegada son las 11.47. La temperatura del exterior son 26 grados. Corre una suave brisa. Ahora se ve en el puente Sayud Granit, que une las orillas del lago Lazud, y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación, la VDNJ y Sahalit, conectadas por tren de levitación magnética o maglev, tecnología pionera del departamento de diseño de Chelomey y proyecto personal del Dr. Lebediansky. Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación. Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0 y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma. Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov, nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red. Ahora sobrevolamos las centrales solares Girasol, que suministran electricidad a toda la VDNJ, así como el Parque de la Amistad de los Pueblos, las localidades cercanas y las líneas de tren maglev. La instalación 3826 tiene una red de estaciones de tren maglev que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda. Pasamos sobre el majestuoso monumento de la llamada de la Madre Patria, erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y entramos en el complejo Babilov, donde los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 Dampfkut. Ahora se ve el monumento de la OZ soviética, diseñado por los escultores Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov, y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Colectiv 1.0 con la ayuda de robots constructores, lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y maquines. Esta breve visita guiada llega a su fin. La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la Unión Soviética. No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético. Mayor, Rafa, inicia maniobras de combate. ¿Iniciando el qué? ¿En serio? ¡Cuidado! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Pero, ¿qué? ¡Mierda! ¡Hasta que el vehículo se detenga por completo! ¡Has llegado! ¡Estoy en el laboratorio 8 de Babilo! ¡Y el sensor de la completa 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 completa! ¡Dame la mano, camarada mayor! ¡Te escoltaré en el Complejo Babilo! ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? ¡No tengo información al respecto! ¡Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y, de repente, se volvieron hostiles! ¡Oh! ¡Qué respaldo! ¿Pero qué coño haces, robot de mierda? ¡Saca de esos culos metálicos de aquí! ¡Pero qué maleducados han sido! El ascensor ya está... ¡A tomar por culo, puta! ¡El ascenso prosigue con normalidad! ¡Un robot de remolcador Drafa llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¿Qué mierda es esto? ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Atención! ¡Este es un mensaje de emergencia! ¡Se han conocido varios líquidos de la prueba de desnudar la instalación de... ¡Ah! ¡Es un mensaje de emergencia! Numerosos robots de apoyo están actuando de forma agresiva por los demás de la instalación. Joder, cómo me duele la cabeza. Mago, aquí P-3. ¿Me recibes? Sergei, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase, está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Colectiv e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenov, corto. No abráis las puertas de interacción con robots de reparo. Estás a la Argentina y no os atrevejan la ventaja. Evita el contacto con los robots y con los sensores de vigilancia del sistema de seguridad. No griteis. 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 Vuestras puertas de interacción con robots. ¡Suscríbete! 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 ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el Complejo Babilov. Entendido. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del Complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡No puedo respirar! ¡Eh, tú! ¡Ya voy! ¡Mierda ni te me acerques! ¡Vete a tomar por culo! ¡Tita, joder! No te me quedes mirando. Que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están... muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. Ah, pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. ¡Mierda! ¡Un pechila! Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos? ¿Para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Es inútil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. ¡Sentido horario, gilipollas! Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Lleva estos días comiéndome el culo. ¡Chupaos esa! ¡Joderos! ¡Y morid! ¡Mierda! ¿De dónde has sacado eso? ¡Ni habla! Tú agarra la llave. Yo me ofiendo en esto. ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡ worth accusations! ¡Cantaría la llave y desantos! ¡Ey es eso! ¡Pero qué putísima mierda! ¡Pero qué putísima! ¡Pero qué putísima mierda! Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de asiento. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Colectiv 2.0. Vale. ¡No hay peligro! ¡Si teme a hacer, que es monstruo! ¡No, escúchame! ¡Este tipo es peligroso! ¡Póngite a la rueda y abre la puerta! ¡Póngite a la rueda! ¡Póngite a la rueda y abre la puerta! Y las máquinas surgieron de las cenizas. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hacen robots durante un pico de potencia son especialmente peligrosos y pueden derribarte. Cago en el cofón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? A este paso no duraré mucho. El primer robot me dio la del pulpo. Los robots destruidos contienen un medicamento realimador neuropolimérico llamado Neuromed. Extrae la cápsula de Neuromed y úsala para curarte. No te vendría mal recoger los recursos que vayas encontrando por el camino mayor. ¿Recuerdas que tienes una mochila Jaroth o Blackoth para guardar objetos y equipamiento? Esto emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Ya, qué cosas tiene la ciencia, ¿eh? Es como vivir en un mundo de ciencia ficción o algo así. ¿Qué cosas tiene la ciencia ficción o algo así? ¿Para qué has encendido eso? Nos mandaron encenderlo cuando llegases, camarada Murakyova. Tengo orden de documentar... Puedes documentarte el culo si quieres, pero a mí no me grabas. Te dije que me dejases pasar. Que no me llamases camarada Murakyova. Para ti soy Yaya Sina, hijo. No podemos dejarte pasar, camar... Esto... No, sin autorización. Siempre he tenido paso libre aquí. ¿Cómo es que ahora no? Mira una cosa. O me dejas pasar ahora mismo, o vuelvo luego y será otro el que esté aquí como un pasmarote. ¿Cómo lo ves? Pues... Adelante. Eso pensaba. Descansa. Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear colectivo? El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. ¿Varias, eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. ¡Vamos! Empieza el descanso para comer del personal con crédito social bajo. Los miembros del personal normal deben permanecer en sus puestos de trabajo. Siéntate, Mijail. Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84, sientele once al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Oye, ¿eso es una pera? ¿Y funciona? Todas las peras de la instalación 3826 están conectadas a un generador de emergencia y nunca se apagan. De esta forma los trabajadores pueden estar en contacto permanente. Pero hace falta en plan una contraseña o una credencial o algo así para acceder a una pera, ¿no? Puedo darte acceso a cualquier dispositivo de la instalación. Esto también se aplica a los trinadores, que a buen seguro te encontrarás de camino al objetivo de la misión. Vale. Gracias. 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 ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Colectiv? ¿Una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? Técnicamente, no hackearon Colectiv. Nadie puede sortear los algoritmos que el equipo del profesor Lebedev creó en la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿cómo es que se está yendo todo a la mierda? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Colectiv un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petroff? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucha más gente morirá. Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. Vuestras condensas se han utilizado a raíces de los recursos. Entregad todo el equipamiento con sus profesores y dirigidos a control social. Repito. ¡Eso es el либо de la entrada máxima! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como científico soviético siempre me he considerado ateo, pero en este momento solo puedo decir una cosa, que Dios tenga piedad de nosotros, hemos cerrado la puerta magnética del túnel de los vagones, pero no sé cuánto más podremos mantener a los robots dentro del complejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Levántate, soldado! Genial, solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos dedos ves? Cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. ¿Quiénes son? Los que te trajeron presión a la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una medica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. ¡Ya voy! ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neuropalmina? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larissa, haces demasiadas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes otro lado. ¿Qué? ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. ¡Pero ya lo tenemos! Bien. Parece que nos entendemos. ¿Cómo lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Larissa! ¡Larissa! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exterminado! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir. El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados. Vale, ya veré luego. En otras palabras, que eres básicamente inútil, como siempre. Prueba a chasquearlo. ¡Ha funcionado! ¿Una nana? Esto no me gusta. ¡Charles! ¿Qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Eres una rival muy peligrosa. ¡La leche! ¡Hay que joderse! ¡Oh! ¡Menudo semental! ¡Cómo me quieres tocar las tragas, los cochos! ¡Deja que te haga de alguna manera! ¡No te me resistas, cariño! ¡Que te va a alcanzar! ¡Que no te agarre los brazos! ¡Es tu intento! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonde estoy! ¡Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie! ¡Ya verás cómo te pongo tú! ¡Deja que me acerque! ¡Qué ruta! ¡Me encantan los días duros! ¡Voy calentísima! ¡Más cerca no la alcanzo! ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! ¡Estoy a tu disposición, cariño! ¡A placer para mi amo! ¿Qué quieres que te haga? Pronto tendrás más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡No! 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 Ya lo he visto todo, cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí. Te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Clávamela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. Nora, bueno... Y puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado? Ya vamos. ¿Tirarrón? Sí, ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos. Y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis. Aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes. Así es, camarada.